¡Hey! ¿Qué pedoñita? Yo soy Drip del Gorila Soviético. Antes de comenzar, recuerda que si quieres un corazón en tu comentario, coloca un emote de un pollito. El emote de un pollito y recibirás un corazón en tu comentario. ¡Ay, papá, un pollito! Un trato justo, ¿no? ¡Un precio razonable! Ya que bajaste, tienes 5 segundos para dar like a este video o si no, muy chiquito, se va a enojar. Y esa era cuestión suya, pero al menos muy chiquito, no quiero que se enoje conmigo. Y ahora sí, comencemos. La skin de cada temporada suele ser uno de los puntos más importantes cuando se considera si la season fue buena o no. Salvo algunas de las cuales no sabemos completamente nada, hasta dentro de algunos días después de haber sido estrenada una temporada nueva. Excepto si te gusta ver conspiraciones y también filtraciones del juego. De cualquier forma, hoy veremos las mejores skins ocultas de todo Fortnite. La temporada número 5 fue toda una joya. En esa temporada, muchos de los actuales objetos y dinámicas fueron probadas. No hicieron carritos de golf para traer a la clica bien prendida en la Toyota. Traigo a la clica bien prendida en la Toyota. Pero también nos trajo la skin del ejecutor. Una skin no tan memorable, pero sí una de las skins que por más temporadas futuras se vio acompañada de muchos combos. Y solo hay que ver la manera en la que nos la presentaron en una pantalla de carga. No les voy a mentir, se ve muy fresco mi pana con su jutsu multi clanes de sombra. En la temporada número 7 nos encontramos a un enemigo formidable. El Rey Helado, que traía a Santa como su trabajador. Tenía un castillo arriba de una iceberg enorme. Tenía como perro un monstruo que destruyó la mitad y gran parte del mapa. Y secuestró al enemigo a muerte que tenía. No cabrón, eso es pasarse de pinche lanza. Pero el skin oculta del prisionero es una de las más memorables. Ya que nos trajo de arriba hacia abajo de todo el mapa. Con tal de encontrar las llaves para liberarlo en su totalidad. Y con ellas obteniendo así cuatro estilos diferentes para este papucho. La primera skin oculta con estilos reales. La temporada número 8 fue una belleza totalmente. Una belleza de cantina. Era siempre una belleza de cantina. Hasta el momento es la única temporada cuyo pase de batalla ha sido totalmente gratis, papá. Dándole un prestigio enorme a esta época en el juego. Las skins fueron un tanto extrañas. Cabe mencionar que esta temporada tiene una de las skins de nivel 100 más repudiadas por la comunidad. Llegando al punto en la cual la comunidad hizo como si no existiera. Le hicieron un ladito. Considerando a la skin oculta ruin como una digna y hasta mejor que la skin original de nivel 100. Pero eso ya es criterio de cada uno. Hace año y medio Fortnite se convirtió en el juego favorito de millones de personas. Fueron las épocas doradas de Lolito. Fue la época en la cual Ninja se consideraba uno de los mejores del mundo. Aunque ahora todos sabemos que era un pecho frío. Dusty Depot fue destruido. Había doble pump y fue la cuna de las skins ocultas. Sí, en esta temporada fue cuando se descubrió la primera skin oculta de Fortnite. Aunque seis temporadas después hubiese un remake de la misma. La skin viajero fue un total hype. Ya que había una historia total detrás de su aparición. Además de contar con cuatro estilos o pseudo estilos. Que la verdad si no eran lo mejor se veía bastante kawaii. Entramos a los pesos pesados. La temporada número uno del capítulo dos fue una innovación total en la jugabilidad. Como en lo visual también. Es por ello que la temporada tenía que tener una skin a la altura. Muchos predecían que sería considerada una skin tryhard. Pero al final solo fue una skin de moda. Así como lo dijo Soler en su video anterior. Porque esta skin así como llegó también se fue. Aún así por ser una de las skins más recientes. También es una de las cuales más se disfrutaron en el juego. Ya que hubieron varios estilos de la misma. Como puesto número dos nos encontramos a Sorana. Porque fue una skin bastante padre para esta nueva season. Y en este nuevo capítulo una skin bastante memorable. Esperen. ¿Pensaron que Deadpool estaba en primer lugar? Él y yo estamos de acuerdo que el puesto debe tener otro ocupante. La temporada número diez nos trajo el copia y pega de muchas skins. Junto a ellas la primer femina oculta. Con estilos desbloqueables. Tipo Pogo Rangers. Pero en este puesto también incluiremos a nuestra muerte de piscina. Ya que no faltará la persona que se queje de ello. Y como quiero ver a una comunidad feliz. En el puesto número uno nos encontramos a Deadpool. Y también a la Power Ranger. Si tienes una lista distinta a la mía. No dudes colocarla en la parte de los comentarios. Siempre con respeto. Pues es mi punto de vista. Además de eso. En pantalla verás mis redes sociales. Y si quieres mandarme un mensaje. Que no sea haciendo spam. Ahí te responderé como el buen triple H. De la misma manera como les dejo mis redes sociales. También pueden encontrar el Twitter de Pablo. Que es diseñador de miniaturas. Y también en general diseñador de todo el cambio que han visto a través del gorila soviético. En cuestión de imagen. Y también el Twitter de Diego Gallo. A mí no me edita nada. Pero me cae toda madre ese chico. Así que si es que hablan con Diego. Me lo saludan. Y nos vemos hasta la próxima. Y ahora sí. Yo me despido. Yo soy Drip. Del gorila soviético. Bye bye. ¡Gracias!